En su último debate televisivo, los candidatos a la presidencia de México coincidieron en dar prioridad al combate a la pobreza. Pero pasaron por alto el tema del narcotráfico y las más de 50 mil muertes violentas que la narcoviolencia ha provocado. De acuerdo a los expertos, ninguno de los candidatos se quiere meter de frente con el asunto de la narcoviolencia porque es considerado una papa caliente y porque ninguno de ellos tiene una idea clara de cómo combatirla y menos de cómo eliminarla o al menos reducirla.